Buenas tardes, José Luis. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Un saludo en estos días tan importantes, en México por el Día de Muertos, en Europa por los Días de Todos los Santos, en Estados Unidos, en Canadá, en buena parte de Norteamérica, que incluye también el norte de México, por Halloween. Son días en los que la humanidad entera empieza a reflexionar por qué en el hemisferio norte se acerca el invierno, el sol se hace más débil, los días se hacen más cortos, y los seres humanos nos preguntamos por lo que viene y nos ponemos a reflexionar muchísimo por lo que ha sido. Y lo que ha sido es una elección en Brasil, donde Lula gana apenas por un punto porcentual. Un país enorme en economía, enorme en población, dividido básicamente a la mitad, en el que si bien tienen un nuevo presidente, habrá que ver si tienen una nueva ruta de gobernabilidad. Lo único bueno que se puede decir de Lula es que probablemente va a proteger el Amazonas. Sobre todo lo demás, es triste que un país con la inteligencia de Brasil, con las gentes tan valiosas que tiene, tenga al final que escoger presidente entre dos personajes verdaderamente impresentables, Lula y Bolsonaro. Pero en Estados Unidos viene algo similar, José Luis. Viene ni más ni menos que una elección el próximo martes, el 8 de noviembre, donde vamos a ver a un país dividido básicamente a la mitad, y en el que si los republicanos logran un triunfo, José Luis, logran un triunfo, ¿qué significaría un triunfo republicano? Bueno, significaría que toman el control del Congreso, o la Casa de Representantes, como se le llama allá, y del Senado. Si los republicanos logran mayoría, tanto en el Congreso de Representantes, como en el Senado, van a tener la posibilidad de básicamente nulificar lo que queda de la presidencia de Joe Biden. Y eso es preocupante, porque probablemente los mercados financieros no van a responder bien. Ya llevamos muchos meses, José Luis, con los mercados financieros a nivel internacional, realmente viviendo la inestabilidad y destruyendo riqueza de todos los niveles. Apenas hace unos días, los mercados internacionales empezaron a recuperarse, a repuntar un poco. Un triunfo republicano traería de nuevo inestabilidad. Un triunfo republicano también probablemente pondría muchas restricciones al apoyo que Ucrania está recibiendo en su lucha contra los invasores rusos. Los republicanos, alineados con Trump, coquetean sistemáticamente con las posiciones autoritarias de Vladimir Putin. Así que es muy probable que un triunfo republicano pondría limitantes al apoyo norteamericano a Ucrania y podría cambiar el curso de la guerra. De hecho, muchos analistas internacionales en Europa señalan que Putin está esperando los resultados de las elecciones norteamericanas para decidir el curso final de su estrategia de invasión. Entonces, José Luis, estamos en esos días en los que se acerca el invierno, nos ponemos todos un poco nostálgicos, recordamos lo que fue, nos preparamos para lo que viene y estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos de inestabilidad económica, tiempos de un invierno europeo donde muchos se preguntan si habrá energía y gas para mantener funcionando esas economías, para enfrentar el frío, para mover los vehículos. Y sobre todo, vamos a ver el rumbo que toma la democracia más importante del mundo, porque la democracia más grande del mundo es la India, pero la democracia más importante del mundo es la democracia norteamericana. Si ciertos personajes logran triunfos en los Estados Unidos, podremos decir que la democracia norteamericana ha entrado en crisis y que probablemente lo que queda de la primera mitad del siglo XXI serán décadas muy complicadas. Precisamente cuando la humanidad necesitamos que estuviera en capacidad de trabajar juntos, nos estamos dividiendo.